Música Tomando como punto de partida la plataforma MQB Volkswagen puso a trabajar a sus ingenieros y diseñadores Para repensar uno de los carros más significativos de la industria El Golf Y es que con 8 generaciones a sus espaldas Y más de 35 millones de unidades vendidas Cualquier modificación tiene una notable importancia en la vida de este modelo Música Como era de esperarse El diseño del Volkswagen Golf 8 es una evolución del modelo precedente Visualmente es más audaz Pero al mismo tiempo no cambia demasiado Aunque ahora es más aerodinámico Con un coeficiente de 0,27 Y sus dimensiones apenas cambiaron En cuanto al estilo de los faros Los emblemas y demás elementos Sigue la línea ya trazada por el eléctrico ID.3 Música Por ello es que el espacio interior No tiene cambios Aunque sigue siendo amplio para 4 adultos Y mantiene un baúl de 380 litros de capacidad Eso sí La cabina es donde encontramos más cambios Pues el panel de instrumentos ahora es digital Con un display de 10,2 pulgadas Y habrá dos opciones para el sistema multimedia Una pantalla de 8,5 pulgadas U otra de 10 pulgadas Música A su vez se han simplificado muchos mandos Pues el Volkswagen Golf 8 adopta superficies táctiles Y ha centralizado muchas funciones dentro de la pantalla central La cual viene con Apple CarPlay y Android Auto de serie El Herab Display será opcional Y el auto contará con un sistema de comunicación Car2X Para intercambiar información con otros actores viales Música Dentro de las innovaciones tecnológicas del Volkswagen Golf 8 Encontramos que los usuarios de teléfonos Samsung Pueden usar su celular como llave de acceso y encendido del auto Mientras que la función Travel Assist Permite controlar los pedales y la dirección Hasta una velocidad máxima de 210 km por hora Permitiendo la conducción autónoma durante algunos lapsos de tiempo Música En cuanto a equipamiento El Volkswagen Golf 8 se ofrecerá en 4 niveles de acabado Básico, Live, Style y Airline Mientras que los faros LED Ayuda de cambio y mantenimiento en el carril Y freno automático de emergencia Con detección de peatones y vehículos Vienen incorporados de serie Junto con una función que interviene en la dirección Para esquivar obstáculos Música Como ya mencionamos Conserva la plataforma MQE Pero su chasis ha sido mejorado Y se ofrecerán tres tipos de suspensión La estándar, deportiva o con amortiguación variable Varios tamaños de rines Entre 15 y 18 pulgadas Opción de tracción total Ford Motion Y la posibilidad de tener el eje posterior independiente En aquellos modelos equipados con motorizaciones Que superen los 130 caballos de potencia Música Y hablando de configuraciones mecánicas El Volkswagen Golf 8 ofrecerá una extensa gama de 11 motores Que inicia con los gasolina 1.0 TSI De 90 o 110 caballos Y también el 1.5 TSI Con 131 caballos o 150 caballos Junto con los turbodiesel de 2 litros En versión de 116 o 150 caballos Y la versión 1.5 TGI De gas natural Que tiene 131 caballos de potencia Todos ellos se podrán pedir Con caja mecánica de 6 cambios O una automática DSG de 7 marchas La gran novedad del Golf Radica en que sus motores TSI Se pueden pedir con un sistema de microhibridación Que agrega una red de 48 voltios Y una máquina eléctrica Que apoya el motor térmico En determinadas situaciones Adoptando la denominación E-TSI Adicionalmente Se ofrecerán las versiones híbridas enchufables Y Hybrid y GTE Cuya diferencia está en su potencia Quede de 204 caballos O 245 caballos Pues ambas combinan Un impulsor 1.4 TSI Con un motor eléctrico El cual es alimentado Por una batería de ion litio De 300 kilovatios de capacidad Por lo pronto Esa es la oferta disponible Pero ya se anunció Que la gama crecerá A lo largo del 2020 Con la llegada de la carrocería Variant Y las versiones deportivas GTI y R En esta generación Desaparece en la carrocería De tres puertas Y la valiante eléctrica del Golf Sustituida por el ID.3 Y por primera vez Los compradores Podrán personalizar el auto Después de la compra Mediante el programa We Upgrade Permitiendo añadir Más tecnología Todo parece indicar Que esta evolución Del Volkswagen Golf No llegará Al continente americano Pues el modelo No será construido En la región Y su mayor complejidad Tecnológica Puede hacerlo más costoso Sin embargo El fabricante alemán Anunció que su comercialización En Europa Iniciará A finales de 2019 Con el fin De seguir extendiendo Su reinado Como el auto preferido Del viejo continente Y a ustedes ¿Qué les parece El nuevo Volkswagen Golf? ¿Les gustaría que tal vez La marca lo trajera A nuestro país? Déjenos todos sus comentarios Al final de este video ¡Gracias!